Bálsamo hidratante casero para piernas cansadas y con varices Hay muchas personas, sobre todo mujeres, que sufren de piernas cansadas. Esto les ocasiona, a menudo, pesadez y cansancio, además de la aparición prematura de varices. Estos síntomas afectan a la calidad de vida, así como el aspecto de sus piernas. Cualquier factor externo, como el calor, la humedad, el sedentarismo o tener que estar varias horas de pie en peor a los síntomas. Cera de abeja La base de nuestro bálsamo será la cera de abeja, un ingrediente natural que se puede conseguir en herbolarios y tiendas de cosmética natural. Esta le aporta importantes beneficios a nuestra piel, como protegerla de los agentes externos, mantenerla humedada y mejorar la cicatrización de posibles heridas. Cera de abejas Además, la cera de abeja es nuestro ingrediente sólido que nos permitirá obtener una textura untable adecuada al añadirle los aceites. Gel de aloe vera. El gel que se extrae de las pencas del aloe vera es un ingrediente que se usa a menudo en cosmética natural. Da mucho frescor y calma las inflamaciones, además de mejorar también la cicatrización. . Su textura no grasa es perfecta para combinarla tanto con la cera de abeja como con los aceites, para conseguir un bálsamo que no sea demasiado oleoso y que así la piel lo absorba mejor. . Aceite vegetal. Uno de los ingredientes principales de este bálsamo es un aceite vegetal. Lo podemos elegir nosotros mismos, según nuestro tipo de piel o el que nos sea más fácil de conseguir. Los más nutritivos, como el de almendras o el de oliva, son excelentes para pieles secas o maduras. En cambio, el de coco o el de yoyoga son más ligeros, perfectos para pieles más grasas. Aceites esenciales. Los aceites esenciales nos permiten potenciar los efectos de este bálsamo a la vez que nos aportan un aroma delicioso. Podemos elegir uno, combinarlos o ir probándolos todos para ver cuáles nos gustan más. . Estas son nuestras recomendaciones. Aceite esencial de menta. Convierte nuestro bálsamo en una loción de efecto frío natural. Aporta mucho frescor a las piernas cansadas. Alivia el calor provocado por la exposición al sol y también por la pesadez. Aceite esencial de canela. El aceite esencial de canela es un potente activador de la circulación, ideal para personas menos calurosas. No obstante, también podemos combinarlo con el aceite esencial de menta para mejorar la circulación a partir de la combinación de efecto frío-calor. Además, es afrodisiaco. Aceite esencial de romero. . El romero es una planta medicinal con importantes propiedades para mejorar la circulación, tanto si lo tomamos a nivel interno como si nos lo aplicamos de manera externa. . Hace décadas se usaba ya el alcohol o vinagre de romero para hacer friegas y aliviar inflamaciones y calmar las tensiones musculares. . También proporciona una agradable sensación de frescor. . Aceite esencial de ciprés. . Es uno de los mejores aceites para tratar y prevenir las varices en las piernas. . Además, reduce la pesadez y la sensación de presión. . Aceite esencial de limón. . Este aceite mejora el sistema circulatorio gracias a sus propiedades tonificantes. . El limón favorece la fluidez de la sangre y reduce las inflamaciones, dos beneficios imprescindibles para evitar las varices. . Este aceite también calma, refresca y relaja las piernas cansadas. . Bálsamo para piernas cansadas y varices. . Ingredientes. . 5 cucharadas de cera de abeja natural . 3 cucharadas de gel de aloe vera . 3 cucharadas de aceite vegetal . 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 Pondremos la cera de abeja al baño María o en el microondas para que se derrita y podamos mezclarla con el resto de ingredientes. . . Una vez esté líquida, añadiremos el gel de aloe vera y el aceite vegetal. . Mezclaremos bien los ingredientes y dejaremos que se enfríe el preparado. . Una vez esté tibio, añadiremos los aceites esenciales y mezclaremos de nuevo. . . Conservaremos este bálsamo en la nevera para mejorar y alargar su conservación. . . Y también para potenciar el efecto frío al aplicárnoslo en las viernes. . . . . . .